¡Rico Sonsa! ¡Suscríbete al canal! Ya digo, es que el pilón cuatro, 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 eso, cuatro de veinticinco minutos, vámonos a hablar, ¿cómo dice? Dice, dice, a la luna, a la luna. Oye, ¿cómo dice? Ya estoy preparando un viaje, para irme de paseo, he comprado dos pasajes, para irme de deseo. Estás a Puerto Rico, salsa, ¿cómo dice? Vamos, 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 vamos. Ahí está por la chica de Iztapalaza, la chica maravilla, ¿cómo dice? Ahí va, ahí va. Me dice la chica de Iztapalaza, la chica maravilla, ¿cómo dice? Iztapalaza. Ahí está, César Marcini. A comer, a comer, huele, chale, chale, chale Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Ándale para acá ¿Listo? 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 Y nos vamos allá Con el Marciano Perea A la luna Y que lo diga el diablo Y quien lo ve Llegó a un bacalao Ándale que es sabroso Y quien lo ve Llegó a un bacalao ¿Dónde? Llegó a un bacalao Ándale bonito, ¿tú sabes? Oye mira, ya estoy hablando Ya estoy hablando Marciano Perea Habla ágea con todo Que habla hombre Aliendígena ¿Cómo dice? Llegó a un bacalao Oye mira, ya está hablando allá Marciano El Marciano Perea Dice Digo padre Adiós Que bonito Que bonito El señor Raíz Pérez Ándale Ya estamos llegando De Puerto Rico Que bonito viaje Oye mercados de la Merced Muchas gracias Gracias güera Gracias güera Gracias mi vecita de las Mercedes Gracias mi gente de Los mercados de la Merced Gracias mi gente de Distrito Federal La gente del Estado de México La gente de La gente del Ejército de Vente Como dicen Como dicen Dona mi gente de La 10 de Abril Dona gente de la Cuerpa Como dicen Vamos Alred ¡Vale! 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 ¡Vale!